Venga, el típico de obreros. Diez obreros levantan 200 metros de pared en cuatro días. Sí, no, porque si son... Sí, sí, contrato. Cinco obreros más. ¿Cuántos metros de pared en cuatro días? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros harán en seis días? Entonces, la incógnita son los metros. Pongo aquí metros, pongo aquí obreros y días. Entonces, diez obreros, doscientos metros, cuatro días. Cinco obreros más serían quince obreros, seis días, X metros. Ahora, ¿a más obreros más metros o menos metros? A más obreros más metros. Directa. Y a más días, ¿más metros o menos metros? Esta nos sale igual que la de antes. No vale. La vamos a hacer porque no hay más remedio. Entonces, sería 10 partido 15 por 4 partido 6 igual a 200 partido X. Y X es igual a 90 por 200 partido 400. Digo 40. Pero este no me vale. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer con los mismos datos, pero con otra incógnita. ¿Vale? Vamos a preguntar con la misma línea primera si queremos hacer si contratamos 10 obreros. 10 obreros más. Y tenemos seis días. ¿Cuánto construirán? Es que este siempre nos va a salir igual. ¿Cómo? No. Si tenemos 10 obreros más y tenemos seis días. Seis días, ¿no? Vamos a poner que tenemos 10 días. No, a ver. Si tenemos 10 obreros más y construimos 500 metros. La pregunta es, ¿cuántos días tardan? ¿No? Entonces, pongo los días aquí. Pongo los obreros y los metros. ¿Vale? Entonces, la primera línea es igual, 10 obreros, 200 metros, 4 días. Y la otra es, 10 obreros más serían 20 obreros. Queremos construir 500 metros y vamos a tardar, 10 obreros más días o menos días. ¿A más obreros más días o menos días? ¿A más obreros más días o menos días? A más obreros menos días. Por tanto, esta es inversa. ¿Y a más obreros más días o menos días? ¿A cuánto? A más metros, más días o menos días. ¿Más días? Directa. Por tanto, me queda. La primera, que es inversa, le doy la vuelta. Sería 20 partido 10. La segunda, que es directa, la dejo igual. ¿Vale? Y esta siempre igual. Y esto me quedaría 20 entre 10. Yo voy a simplificar. ¿Vale? 2 y 200 partido 500 es 2 quintos. Me queda 4 quintos igual a 4 partido X y X tiene que ser 5. Por tanto, tardo 5 días. Si no sale el despeje, hacedlo como vosotros lo hagáis.